La selección de Arequipa se coronó campeón del cuadrangular de voleibol Copa Atlético Farah de 2024, evento que se realizó en conmemoración del décimo aniversario del club. El torneo reunió a destacados equipos de voleibol masculino a nivel nacional, ofreciendo emocionantes encuentros. La escuadra arequipeña demostró su superioridad desde el primer día de competencia, venciendo el tricampeño nacional de la Liga Superior, Perles, con un marcador de 3-1. En la segunda jornada, la selección de Arequipa se impuso sobre DC asociados de Tacna por el mismo marcador de 3-1. En la última fecha, el equipo local derrotó al recién ascendido de la Liga Superior, Polper Arequipa, con un contundente 3-0, culminando a sin victos en el certamen. Ha sido un partido un poquito complicado, tiene su juego. Como son nuevos en la Liga Nacional, pues vienen también de jugar y de competir y de clasificar. Entonces, también tienen bastante estructura de juego, son bastante hábiles, tanto en defensa como en ataque, y han podido sacarnos un set. Entonces, ha estado bastante complicado. La verdad es que no, sabíamos que venían partidos bastante fuertes, venimos en realidad a lucharla, y gracias a Dios nos dio la victoria en los tres partidos. Entonces, esperemos que nos inviten a algunos otros torneos locales, tenemos alguno que otro torneo fuera del país, y nada, seguir preparándonos. Ha sido interesante, ha sido bonito. Ahí se demuestra que Arequipa tiene un buen nivel de volei. Sí, exacto. O sea, dependía de hoy día si es que campeonábamos o no, y lo bueno es que los chicos han sabido sobrellevar el partido. Este equipo es un equipo que para el futuro va a estar en la Liga de Arequipa y va a representarnos. Por otro lado, el equipo de Polpa de Arequipa continúa con su preparación para su debut en la Liga Superior de Volleyball Masculino. Bueno, nosotros estamos en preparación. En esta oportunidad no hemos contado con cuatro de los titulares. ¿Qué demás sirve? Todos los partidos de práctica, los encuentros, nos sirven con miras al perdero superior. Bueno, ya tuvimos una conversación con el señor alcalde. Esperemos que se concretice el apoyo. Bueno, ya tuvimos una cosa correcta. Gracias por ver el video.